La luz del sol la apago yo Fue el alquiler de la ventana Lo de las vistas nos da igual Después de vivir cerca del mar Yo y mi obsesión por recordar Él no sabe qué va a pasar Tú no imaginas nunca igual La misma calle, el mismo bar Y puestos tú y yo de sola Hasta la nuca por la ventana Un vendedero de tu vida, la mía Esa corriente urbana Que me aspira y me deja sentado En Sevilla o Gran Vía Me vuelve loco verde yo Y tú la tranquilas en Madrid Boca de rosa al despertar Y cuando fumas normal Nos vuelve extraños la ciudad Nos niega un beso y al final No queda otra que inventarse Una manera de escaparse Y puestos tú y yo de sola Hasta la nuca por la ventana Un vendedero de tu vida, la mía Esa corriente urbana Esa corriente urbana Que me aspira y me deja sentado En Sevilla o Gran Vía Y puestos tú y yo de sola Hasta la nuca por la ventana Un vendedero de tu vida, la mía Esa corriente urbana Que me aspira y me deja sentado En Sevilla o Gran Vía No, no, no Puestos tú y yo de sola Hasta la nuca por la ventana Un vendedero de tu vida, la mía Esa corriente urbana Que me aspira y me deja sentado En Sevilla o Gran Vía